Buenas, bienvenidos a un nuevo vlog, estoy acá tomando unos matecitos y grabando un vídeo de una mascarilla que ya la habrán visto seguramente porque tengo la idea de que pienso subirlo antes que esto y es de esta mascarilla de escala y estoy tomando unos mates acá y recién llego de Simplicity que fui a comprar otras cositas y me encontré esta pomada para cejas de la Paradise de L'Oreal en promo así que me la compré porque L'Oreal estaba todo en promo aproveché me traje otra mascarilla de Garnier la de banana esta vez y nada después les voy a hacer un haul de todas las cositas que compré en estos últimos días, también traje pañuelitos que siempre se usan mucho acá y nada estoy haciendo tiempo esperando hasta acá de efecto la mascarilla que le tengo un montón de fe y después quería cortarme un poco el flequillo porque siento como que estas mechas que eran blancas que yo me había hecho que ahora ya no son blancas son naranjas por la última tintura que me hice se me está despeluchando pero igual no sé como que tengo ganas de ponerle onda un poco a mi pelo no solamente con tantos tratamientos que le estoy haciendo sino que también quería cortarlo un poco o sea no cortarlo de largo porque ya lo corté quiero cortar un poco el flequillo y quería onda así como sabrina carpeta ahora como usa mucho el flequillo de en capas pero no tan corto no lo quiero corto lo quiero o sea así largo de acá así que no sé voy a ver porque bueno yo soy de mucho de hacer peinados tutoriales de peinado no me sirve tener el flequillo tan corto así que nada estoy en esas obviamente lo voy a grabar por acá al cortecito de flequillo bueno chiquis nuevo look espero que me dure porque la verdad que yo soy media rara el toque ya me me da vergüenza y ya no salgo con él con el nuevo look entonces qué hago atrás de la oreja y chau por eso me lo corté tan largo por si me da vergüenza y no quiero andar así por la vida no sé por qué soy la ansiedad es la ansiedad chicos ya sé por qué es la ansiedad o sea quien le modifica que yo me hago un flequillo pero bueno soy así de pelotuda estoy súper fan capaz que después si me acostumbro y me gusta me lo haga un poco más corto pero creo que ahora sí está bien no me lo quiero cortar mucho de la cosita aunque esté por ahí se me va para el medio así que por ahí a ese sí le doy un toque tijera pero tengo miedo tengo miedo darle tijera este la verdad que después no me guste y qué hago si no me gusta voy a tener que vivir a todo el pelo no 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 mejor no no porque es como me arrepentir entonces prefiero dejarlo así en realidad es iba para el otro lado pero siempre se me va igual para donde él quiere así que nada cuéntenme qué les pareció le gustó no le gustó miren qué bonito en el hub les voy a mostrar que es lo que me traje de acá buenas estoy acá tomando un súper cafecito arrancamos un nuevo blog van a un nuevo blog un nuevo día porque es continuación al otro blog y nada estoy muerta de frío estos días no grabé pero hoy hoy quiero grabar contenido de maquillaje para instagram y también quiero hacerme una mascarilla algo en la piel porque estoy bueno ahora me puse una súper crema divina que se está está de neutrógena que la verdad que es un golazo ya la estoy terminando me quedó repoquita ahora que lo veo me quedo por acá o sea que serían mis últimas dos o tres tres usos pero no sé no quería bueno pero la tengo que gastar porque ya se me vence ay no vence el 2 del 2025 bueno no la voy a usar más la voy a guardar para cuando tenga algo importante porque esta tiene un blog divino tiene como micropartículas de glitter y te deja la piel hermosa pero yo pensé que ya se me estaba venciendo así que la voy a guardar para ocasiones especiales ya que me queda muy poquito y voy a agarrar otra y no miren eso que es un desastre tengo que comprarle los vidrios ese mueble y al final nunca lo compré buenas casi me quedo ciega y estoy tratando de acomodar el trípode ahí está bueno nos estamos por ir me tengo que ir al médico y también nos vamos a ir para 11 un rato así 4 grados 4 grados la idea cuando íbamos a salir pero no quiero andar con tizzy con tanto frío así que cancelé uno de los turnos porque yo tengo que andar con tizzy para todos lados y la verdad que hacía un grado bajo cero y no daba voy a ponerme esto mientras les chusme no es que no daba ir al médico sino que no daba andar con el nene todo el día tengo dos turnos médicos tenía uno a las 10 uno a las 4 de la tarde y son de una punta a la otra no puedo volver para casa así que tengo que estar haciendo tiempo en un lado y en el otro este corrector que me queda súper poquito ya lo estoy terminando de maybelline que yo le saqué el cosito la esponjita así que voy a ponerle y este lo voy a difuminar con los dedos voy voy a sellar con el polvo volátil de l'oreal bastante voy a sellar porque quiero que se conserve al menos esto bien sellado como voy a volver muy tarde son las 10 de la mañana pero voy a volver tardísimo una de las cejas rapidísimo con este de l'oreal vamos a ir por 11 así que ojalá pueda grabar y aplicarme este bronzer que es de revlon qué es hermoso y lo voy a aprovechar como iluminador también porque como tiene partículas de y para tienen partícula del interés como cremosito es hermoso así que voy a aprovechar para usarlo de las dos maneras ustedes dirán es mucho pero porque me veo muy blanca por el aro de luz me delineó un poquito los labios y me voy a poner un bálsamo tengo unos labios sequísimos y no quiero andar renegando con un bros me puse un pantalón de cuero bueno de cuerina salí recién a ayudarlo a bajar la bici y me morí de frío me tuve que volver corriendo a ponerme una media cancan o una media de nylon abajo me estaba muriendo de frío mal no sé por qué dicen todos que son súper calurosos a mí la verdad que no me funciona de esa manera voy a usar este bálsamo rojito este es de una marca de afuera que se llama beauty concept esto lo compré en la en la boutique de Antito me acuerdo que en ese momento había ido a Ale y le pedí que me que me busque o sea ella me dijo si quería algo y yo le dije que quería este era un set de cuatro ah y me falta delinear con eso medio rara y me veo muy blanca bueno este es un local en Castelli 124 la verdad que tenía cosas muy lindas tenía mucha variedad de de cosas mucha variedad de maquillaje y miren qué bonitos esos llaveros que tenía ganas de traérmelo y al final lo traje después hay unos cepillos todas cosas muy cute por eso filmé y aparte de que no me de meli que le voy a dejar igual la dirección de este y del otro local en la cajita de descripción en el local de meli te dejan grabar es enorme la verdad que tiene todas las cosas muy económicas más económicas que en los dedos y la verdad que tenía ganas de traerme de todo pero no me traje nada me traje solamente una sola cosita que era un pegamento para uñas y nada más la verdad que después me di cuenta que estaba llegando tarde al al turno médico así que salimos corriendo con Tissi del local y fuimos directamente al médico con Tissi del local ya estamos llegando todo Después del turno médico nos fuimos caminando hasta el 9 de julio Y nos estábamos yendo para atrás del Teatro Colón Porque ahí Tizzy quería andar un ratito en skate Así que bueno, de paso yo voy a ir a descansar un rato Porque ya de tanto estar en once y encima caminar hasta ahí Ya estaba como mis pies pidiendo auxilio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos un ratito acá en el Teatro Colón Estoy guardando mis lentes Y Tizzy está andando en el skate Que ahora lo voy a filmar Y anda por allá Ya llegamos del médico Ya pasamos por Cárcel Corrientes Les mostramos los teatros, las funciones que van a ver Bueno, quiénes van a estar y todo eso Y ahora nos vinimos un rato para acá al lado del Teatro Colón Que hay un lugarcito donde Tizzy está andando en skate Mientras comes una frutita de colación ¿Cómo es que se llama? Ay, hace muchísimo frío todavía Grabé poquitas cosas en once porque me cagaron a pedo varias veces Así que nada Lo que hay es lo que grabé Después les voy a mostrar las cositas que compré Compré muy poquito Pero les voy a mostrar Bueno, ya llegamos Estoy mega, pero mega cansada Lo voy a desmaquillar Voy a usar este pack Y hago mi celular de Garnier Ay, no les digo Ay, no saben lo que nos pasó Estuvimos pasando, o sea, caminamos, paseamos con Tizzy un rato Y entre paseo y paseo, paseo Y que él iba en el skate y esto y lo otro, yo qué sé Cuando nos dimos cuenta llegamos a retiros ¿Entienden que caminamos desde once a retiro todo el día? Estoy que no valgo ni dos pesos, les juro No puedo, agarro la cama y no la suelto Estoy súper cansada Por eso me quiero desmaquillar ahora Ni siquiera me saqué los borsegos Porque me llevo a sacar los borsegos y automáticamente ya no me desmaquilló Entonces estoy intentando desmaquillarme Y sacarme Y si me puse máscara a prueba de agua Eso es lo peor ¿Qué cuesta sacar? Nada, estoy re cansada, pero mal Mal Muy cansada Pero la pasamos re bien Es la primera que Quedo a Tizzy en skate Más a once, que viste Que no es muy lindo Igual el médico no quedaba en once Queda Más para el lado de corrientes Y callao No queda en once, once Pero nos bajamos ahí para chummear A ver qué onda Podré grabar un poquito Le pude grabar muy poco Porque me sacaron cagando de varios locales No sé por qué De que no grabe Y Nada, no sé por qué no dejan grabar Porque eso sumaría más a su local Pero bueno Es lo que hay Mañana les muestro las cositas Que compré Que son muy poquititas Porque Tampoco O sea No fue con la idea de comprar Volu compras Sí fue con la idea de comprar Otras cosas que al final no compré Pero bueno No importa Ya me saqué bastante Con el mismo pad Lo voy a lavar Y lo voy a usar Para limpiarme el rostro Con este jabón de neutrógena Bueno Este gel de limpieza de neutrógena Bueno Me voy a estar aplicando Este Que ya me queda Muy poquito Que es un serum Reparador Dérmico facial De Botánica Que lo recomiendo Un montón La verdad que a mí me gustó Un montón Como me ayudó Con la piel Me aplico Generosamente Y después me acuerdo Ya no estoy por terminar Y nunca me acuerdo De que solamente Es un pan Y yo Le mando a morir Y después me doy cuenta Que es demasiado Así que me pongo En las manos también Y ahora voy a estar usando Este serum Que es Es una hidratante En serum De Darnier Que es en gel Este gelcito Que este también Me ha gustado un montón Este me voy a aplicar menos Porque Después me aplico mucho Y no sé dónde Bueno Me acabo de teñir el cabello Y estoy enloquecida Como me quedó el pelo Después le voy a subir El riz por acá Porque Usé una tintura Que no es la que uso siempre Que Más o menos Los últimos Dos años Aproximadamente Que me tiño Con la Excellence Cream de L'Oreal Esa O O la Garnier Normal La Nutriz No la otra Y ahora Acabo de usar la Nutriz Y estoy súper contenta Miren como me dejó El cabello Estoy enloquecida La verdad que Estoy amando De paso Me voy a hacer la rutina De skin care Que No miren esto Porque Esta es mi desgracia Ahí había una repisa Antes Pero ahora está el sillón Y Bueno Quedó así la pared Y lo tengo que arreglar Así que vamos a evitar Y Mientras tanto Bueno Yo me estoy Haciendo la rutina De skin care Y me Puse esta Broma facial Estoy en el sillón Haciéndome la rutina Porque Estoy muerta De frío Odio teñirme En invierno Pero Obviamente La tintura me la mandaron Así que Tenía que hacer el reel Y Tenía que hacerlo Sí o sí Y eso es O sea No me iba a teñir Pero como me la mandaron Digo bueno Me tiño Y Nada Arriesgué mi vida Mi vida arriesgué Y estoy muerta de frío Pero bueno No sé Me da frío Todo Voy a usar Este Que es un Ácido hialurónico De neutrógena Que me queda Ah no Este no es el que me queda poco Bueno Hay uno que me queda poco Y ya estoy sufriendo Porque están Calísimos de París Me acabo de terminar Hace muy poquito Uno Me queda Muy poco También del Del de No toco la piel Sí Lo largo desde arriba Me estoy quedando Sin el de botánica No les mostré Las cositas Que trajimos Pero nada Le voy a subir Todo junto En un vlog En un vlog No En un haul Que quiero grabar Para esta semana O sea Después de este Quiero subir el haul Que hace rato Quiero Tengo algunas cositas Acumuladas También de todo moda Que las quiero Subir Así que mañana Seguramente Me ponga a grabar Eso Y me teñí un poquito Las cejas Porque sentía Que estaban muy negras Y no me gustaba Ya como quedaban Con el color de pelo Así que aproveché Me teñí un poquito Y ahora voy a estar usando Esta cremita De Garnier Ya terminé de aplicarme Todo Y voy a dar por finalizado El vlog Así ya mismo Me pongo a editarlo Y así lo subo Para mañana O sea Ahora lo estarían viendo Un domingo Así que nada Nos vemos en el siguiente video Adiós Chao